Y has empezado con una estrategia económica que está bienvenida por la comunidad internacional pero no está bienvenida tanto por la gente de Argentina. Muchas personas acusan a tu gobierno de construir una estrategia económica que es para la elite, es para el gran negocio, no es para la gente. Hay una enorme confusión en este sentido. Por primera vez, después de 12 o 15 años, hemos vuelto a poner en marcha el Instituto de Estadísticas y Censos en la Argentina. Como no se decía la verdad, como se mentía y se decían ficciones sobre la economía, entonces se hablaba de una inflación del 9% anual, se hablaba de una pobreza del 5% en toda la población y la expresidenta dijo que Alemania tenía más pobres que Argentina. Entonces, como veníamos de eso y nosotros pusimos la verdad sobre la mesa, no es que nosotros incrementamos la pobreza. Nosotros dijimos la verdad y entonces de golpe apareció que un tercio de la población vive en pobreza. Entonces, si entiendo bien, estás diciendo que la pobreza, de 29% a 32,5%, como registrado por la Universidad Católica de Argentina, no es la responsabilidad o la consecuencia de la política de gobierno, de trabajo de trabajo, de devaluación del peso y de reducción o en algunas instancias de subsidios, ¿no es debido a eso? No, pero ahí está, por eso lo importante es esto. Nosotros, primero dijimos lo que pasaba. Esta es la realidad de nuestro país. Luego, como vimos que la realidad era muchísimo peor de lo que nosotros mismos habíamos estudiado, incrementamos todos los programas sociales. Entonces, los que hoy, digamos, dicen que nuestro gobierno incrementó la pobreza o trabaja para los ricos o es un gobierno para los poderosos, es un grupo que no alcanza el 25% de la población. Ese grupo es el grupo que justamente es muy fanático, muy defensor de las políticas del gobierno anterior.